Hola, soy Marlene Bernal. Hoy te voy a hablar sobre un lápiz delineador de ojos doble punta, doble color de On Color. Como puedes ver son tonos complementarios, fácil de aplicar. Puedes crear tu propio look. Son semi cremosos y son espectaculares. Yo creé mi propio look. Te invito para que tú crees tu propio look. Y también quiero decirte, si te gustó este vídeo, da me gusta. Si quieres saber sobre el negocio que hay detrás de este maquillaje que nos ofrece Oriflame, te invito para que me escribas a cualquiera de mis canales, WhatsApp 300 474 79 36, Facebook emprendiendo con belleza, YouTube emprendiendo con belleza 20, Instagram emprendiendo con belleza. Chao.